Olvídame Olvídame, no tiene caso acordarte de mi No te lastimes para que sufrir Todo se acabó, fue mejor así Entiéndeme, todo en la vida tiene su final Tú bien lo sabes, me trataste mal Yo no pude más, hubo que terminar Mejor olvida mí, hazlo para siempre Nunca me busques aunque pase por tu mente No se te ocurra que me quieras provocar Pues si me encuentras, créeme, no te va a gustar Mejor olvida mí, haz tu vida por tu lado No estoy feliz como nunca lo había estado Sigue buscando, príncipe, que tú esperabas Que yo encontre a la reina que tanto me ama No terminamos como en un cuento de hadas Pero yo ya soy feliz Entiéndeme, todo en la vida tiene su final Tú bien lo sabes, me trataste mal Yo no pude más, hubo que terminar Mejor olvida mí, hazlo para siempre Nunca me busques aunque pase por tu mente No se te ocurra que me quieras provocar Pues si me encuentras, créeme, no te va a gustar Mejor olvida mí, haz tu vida por tu lado Yo estoy feliz como nunca lo había estado Sigue buscando, príncipe, que tú esperabas Que yo encontre a la reina que tanto me ama No terminamos como en un cuento de hadas Pero yo ya soy feliz